¡Ey! ¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Real Madrid Seguimos con la temporada y nos vamos a meter ya en el mes de abril Ojo que nos acercamos al tramo final de la temporada ¿Nos quedan? ¿Qué? ¿Qué nos queda de la Liga? Si es que no nos queda nada Actualización nueva, esa me da igual 10 partidos en Liga La vuelta de las semifinales de la Copa Y la final, entiendo Y en Champions estamos ya en los cuartos de final ¿Vale? Estamos ya entrando, entrando en esa recta final de la temporada Tenemos hoy, bueno, no sé, 5 o 6 partidos Depende de lo que me apetezca y lo que tardemos en hacerlo Haremos más o menos partidos Yo creo que hasta la Juve, ¿no? Hasta la Juve aquí hay 5 partidos Más el del Leganés, 6 partidos Sí, yo creo que 6 partidos haremos hoy ¿Quedaremos clasificados ahí para semifinales de Champions? Espero Y poco más Vamos a comentar lo primero De todo es que he ido a hacer el torneo de la Academia Y me dice que necesitas un portero No sé No sabía yo que había un requerimiento De que hubiese un portero Para poder jugar el torneo este ¿Qué pasa? ¿No puedes meter a un medio derecho de estos? Tengo 7 medios derechos ¿No puedo meter a un medio derecho de portero? Pues no, parece ser que no puedo meterlo de portero Así que no podemos participar en el torneo Hasta que contratemos a un portero Voy a esperar porque ahora el 2 de abril Llega el informe del ojeador Cuando llegue el informe del ojeador Los mandaré a buscar un portero Y ya está ¿Algo más que decir? ¿Algo más que ver? Pues en principio no Vamos a comenzar contra el Leganés El primero de los partidos de hoy A Leo Tenemos Leganés y luego Copa Contra la Almería Y el equipo llega Ya veis en unas condiciones Óptimas Rudiger va a jugar Porque el tema de Rudiger este Que se esté quejando de vez en cuando De hecho es el único que tiene su altura baja Rudiger va a jugar Luego la Copa la jugará Luni seguramente A ver, podríamos guardar las rotaciones para la Copa, ¿no? Podría guardarme las rotaciones para la Copa Me las voy a guardar para la Copa Nada, salimos con todo Real Madrid-Leganés Vamos a ir a destrozar al Leganés en casa Cuando he dicho que íbamos a reventar al Leganés Me refería exactamente a esto 8-0 La que le ha caído a estos pobres, tío No sé, bueno, han sido 8 Podría haber sido 10 Pero bueno, han sido 8 goles No sé si quiera Si vamos a poder ver los 8 goles No, porque mira El primero De verdad Esto de las repeticiones, tío Esto de las repeticiones Es lamentable, tío Que se repitan las repeticiones Y te elimine repeticiones así Es que no tiene ningún sentido ¿Me vamos a poner el gol o qué? ¿Pero qué gol me estás enseñando? ¿Me estás enseñando ahora un gol de Bellingham? ¿Qué es este gol de Bellingham de la segunda parte? ¿Me quieres enseñar? ¡Hola! ¿Podéis hacer las cosas bien, señores de Sports? No es tan difícil, ¿a que no? ¿A que no es tan difícil? Que yo entre aquí Pongo una repetición Ah, vale Si vuelves a entrar Se actualiza y se pone bien Ah, eso no lo sabía Joder, me lo aprendo Y está para próximas Bueno, aquí la primera de MAP De primeras Pierra izquierda Disparo cruzado Gol Segundo gol Minuto 9 del partido Ya estábamos 2-0 en la de 9 Balón de Bellingham Que es una barbaridad Y Mbappé de volea Parable por Dimitrovic Pero bueno Gol al fin y al cabo Mbappé aquí Que recibe con espacio Deja de atacar con para Bellingham La pared Y con la izquierda Para adentro 3-0 de Mbappé Sí, nada más empezar Tres golitos Como si nada Seguía el partido Balón de Mbappé Para Bellingham Y Bellingham A la escuadra 4-0 Y seguía Y seguía la primera parte Veníamos aquí con Rodrigo Rodrigo balón al espacio Para Mbappé Y Mbappé que hacía el quinto Su cuarto gol ya del partido Y antes de acabar La primera parte Federico Valverde Va a hacer el sexto Con este zapatazo Desde dentro del área Esta parada de Dimitrovic Hemos metido 8 goles No creo que sea relevante Una parada No es nada relevante Militado ha hecho el séptimo En un corner Vale, corner que ha votado Vinicius Junior Ahí lo veis Y Militado de cabeza Que hacía un buen gol Y el último, el octavo Ha sido obra de Jude Bellingham Veníamos aquí con Rodrigo El paso al espacio para Jude Disparo cruzado Para ese octavo gol Bueno, ¿qué os voy a decir? El momento en los aceros Es que esto es Difícilmente mejorable Mbappé ha metido cuatro Bellingham ha metido dos Asistido en tres Exhibición, ¿no? Exhibición la que hemos dado En este partido contra el Leanes Para empezar hoy De aquí ya solo podemos ir a peor No se puede mejorar esto Nadie podía parar a Rodrigo Teniendo en cuenta sus regates Pero ni a Rodrigo Ni a nadie han podido parar Militado no ha podido frenar Demasiado al rival Es que estas cosas de verdad No ha tenido que parar al rival Que es diferente Y Valverde ha brillado La oposición no podía interceptar Sus pases Ni sus pases ni sus tiros Vale, buena goleada Para empezar Leanes que se va calentito Para casa Y nosotros que Seguimos sumando y sumando Victorias y goles Vamos a hacer una temporada Histórica también Creo a nivel goleador Ya no solo Mbappé Individualmente Sino el equipo en general Creo que también podemos romper Algún récord de goles Vale, aquí Esto nos interesa Ojeador de la academia Ostras, que jugadores tan malos Que jugadores tan malos Pero malos, malos Voy a fichar el Jules Bernard Este Ya Son malos Pero, pero, pero Muy malos Esto ha terminado ya ¿Verdad? Fecha de regreso 2 de abril Estamos a 2 de abril 2 de abril Este señor no ha terminado ya Ver el informe ¿Pero qué quieres que vea el informe? ¿No ha terminado todavía Este señor o qué? Espera Me da igual ¿Haya terminado o no? Ah, que hay que esperar Bueno, si hay que esperar Paso Eh, vamos a contratar Mira, este que es 5-5 A ver si este trae jugadores mejores Vale, necesitamos Porteros ¿Dónde podemos encontrar Buenos porteros? ¿Dónde? Uf, buena pregunta, eh ¿Dónde podemos encontrar Buenos porteros? Pregunta seria ¿De dónde salen buenos porteros? Salen buenos porteros De España, eh Del norte de España Más específicamente Salen buenos porteros Del norte de España Y vamos a mandarlo a España, eh Estoy revisando ¿De dónde puede salir Si no un buen portero? Alemanes Los alemanes no son malos, eh Portero alemán Vamos a buscar porteros alemanes Vale, si ponemos porteros Solo busca porteros Vale, pues, eh Específicamente porteros Eh, posición preferente Vale Uff A ver, puedo poner preferente Que sea guardameta libro Pero me da igual Si es guardameta normal Le cambiaré la posición y ya está Vale, mandamos a ese señor Y que me traiga Que me traiga cositas Que me traiga porteros Que nos hace falta uno Al menos para la academia Vale, en cuanto fichemos uno Podré jugar el torneo de la academia Que de hecho Se me va a pasar el plazo, ¿no? Porque esto dura dos meses Eh, esto dura dos meses Aquí no pone nada No pone No pone nada de fechas Pero dura dos meses No sé si va a llegar a tiempo El jugador Para que podamos jugar el torneo Sin perder un torneo por medio Creo que vamos a perder el torneo De marzo-abril Pero bueno Eh No sé No sabía yo esto De que teníamos que tener Un portero obligado No sé Tenemos doce jugadores En la cantera Pero me obligan a tener Un portero Cuando podría poner A cualquier chaval De estos de quince años En fin Vamos a enfrentarlos A Valmería, ¿vale? Después de Reventar al Leganés Vamos a ir con los suplentes Tranquilamente Tenemos ventaja A la eliminatoria Y no debería haber aquí Ninguna Ninguna complicación Lo vamos a tomar Con mucha calma Día de partido Al lío Clooney en la portería Eh Alaba Podría ser con su aveni Podría ser con su aveni Va a ser con su aveni Lucas y Fran en los laterales Ya para la final Veremos Pero ahora mismo Modric Con Arda Hendrik Brahim Este partido Para hincharse a goles No estaría nada mal Hay que decir Que no estaría nada mal Ponemos a Ceballos Y ya está Este sería el once Suplente ¿Podría poner a Vallejo? Podría Podría Como podría Podría poner a Vallejo ¿Te apetece poner a Vallejo? No mucho Venga va Da igual Voy a poner a Vallejo Tío ¿Qué nos va a hacer el Almería? ¿Nos va a meter 3 goles el Almería? ¿Nos va a remontar la eliminatoria? No No Y como eso no va a ocurrir Pues Vallejo al campo Venga Eh Todo listo Ceballos todocampista Ceballos todocampista Es Curioso Muy curioso Pero es que no tiene el rol de organizador Y tiene el de todocampista No sé quién ha puesto los roles en este juego Brahim Extremo interior Si Lo podría poner como organizador Nada Vamos a dejarlo como extremo interior Vale Pues nada Todo listo Para enfrentarnos a la Almería chicos Partido de vuelta De las semifinales De la Copa del Rey Jugamos en casa Tenemos dos goles de ventaja de la ida Aquí no No va a ocurrir nada raro Penalti 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 la había tenido Endri Que El rechazo la ha tenido Arda Él ha vuelto a meter en Arda Y le han acabado haciendo penalti No tengo muy claro si esto ha sido penalti Sí A ver Sí, sí, sí Se lo lleva por delante Vale Va Modric a lanzamiento Rapidísimo Potente No, no va potente Va bien colocadito Imparable para el portero 1-0 Vamos ahí Dani Ceballos Marcando El 2-0 Al descanso Vamos ganando Por Dos goles a cero 4-0 en el global Pues simplemente queda Esperar a que termine esto Para llegar a la final ¿Qué golazo ha metido? Luka Modric El doblete del croata Vamos ahí El golazo de Endri Con el zapatazo dentro del área Arda Vámonos ahí El quinto gol Se acabó el partido Ganamos 5-0 Al Almería Y nos vamos a la final En la Copa del Rey ¿Quién será el rival? Pues El Barça ¿No? Será el Barça Quien va a ser Si no No creo que No creo que haya habido Sorpresa ¿No? Ha habido sorpresa Uy, uy Bueno 5-3 en el global No ha habido sorpresa Pero Se lo ha complicado Un poquito ahí El Getafe Bueno, bueno Final contra el Barça Supongo que será Estamos ya en abril Puede que sea en este mes incluso Puede que sea en este mes incluso El acerto en el pase Lucas ha sido clave Sí, Lucas ha estado Ha estado bien Ha estado bien Lucas Parecía que nadie podía parar a Ceballos Tampoco nos vengamos Tampoco nos vengamos arriba Con Ceballos Tampoco nos vengamos muy arriba Con Ceballos Bien Oye, me gusta que estoy poniendo A jugar a los Cantarenos y tal Una pena que los Cantarenos sean malísimos ¿No? Y no valgan para nada Pero bueno Yo los estoy poniendo a jugar ahí A los chavales Eh Mensajito de Modric ¿Qué pasa? Significa mucho para mí Poder contar con más minutos Claro que sí, hombre Pues claro que sí Eso que le hemos bajado el rol A rotación, eh Pero Está jugando, eh Estoy poniendo a jugar bastante a Modric Bueno Tiene nivel Tiene nivel todavía Para seguir jugando He hecho un gran gol En este último partido Me ha movido partidos Eso quiere decir Que Tenemos ya La final de Copa Y efectivamente es en este mes de Abril Al final Al final del mes Vale Vale, poco después Nos enfrentaremos al Barça Otra vez en Liga Ok Y quizá nos enfrentemos al Barça También en semifinales de la Champions Eso ya Eso ya lo veremos Ok Pues vamos a seguir Tenemos partida contra el Valencia Eh Tema de traspasos Hay algo Que no estoy mirando ya mucho esto Oferta de entrante 500.000 Vale Y Bruno Pereira Seguimos pidiendo lo mismo ¿No? Dos y medio Vamos a animarnos con Dos 750 Vamos a animarnos A ver si cuela Y aquí Notificaciones Que me quieres contar Oferta de Estados Unidos Me habían informado Que me iba a llegar De España De Estados Unidos No voy a aceptar La de Estados Unidos Si puede ser Que acepte la de España Es probable Es bastante probable Eh Deja separarme Xavi Montero que no se va Vas a contar algo que no sepa No, pero os quedadores No, no, no Que Me he movido mucho ahí Pero ofertas No, aquí no hay ninguna novedad Ya está, fuera, fuera, fuera Fuera, dale No me pares más No me pares para tonterías Vale Partida contra el Valencia La Juve viene ahora Sí, ¿no? La Juve viene ahora Aunque Aquí ya han jugado Todos los suplentes Contra la Almería Así que rotaciones Las justas Valencia es quinto Carvajal Es más que capaz De jugar como carrilero Todo el rato Repitiendo las mismas Preguntas de Carvajal Y de No, pero es que Es que te la repiten Hasta dos veces La misma pregunta De Carvajal Carrilero A ver La oficina No ha parado de hablar En redes De quién va a jugar mejor Si Jude Bellingham O Jaume No es serio este debate No es serio este debate Ni es seria esta pregunta No sé ni quién es Jaume ¿Quién es Jaume? No sé quién es Jaume En fin Vale Envabea Extremo interior Como medio izquierdo Vale Le quitamos el de extremo izquierdo Evidentemente Y ya con esto Mbappé Tiene sus tres roles Ajustados Y ya simplemente Pues a subir de media Lo que pueda Aunque ya ha llegado a 94 Que es el El tope de su potencial Pero vamos Que Con la temporada Que está haciendo Lo normal Es que siga subiendo más Vamos a ver el Valencia No, espérate 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 Vamos a ver el equipo del Valencia ¿Quién es Jaume? Ya por curiosidad No sé quién es Jaume ¿El J. Vázquez este Es Jaume? No me suena Jaume, portero Ah, me está hablando De Jaume Nomenek El portero Estoy flipando Me están hablando De Jaume Nomenek Que estoy viendo Que es el tercer portero Ya Ya sí que sí La pregunta No tiene ningún tipo de sentido Bueno, a ver ¿Qué? Volvemos a la liga Volvemos a la liga Y 11 de gala ¿O qué? 11 de gala 11 de gala Con Camavinga Anda, mira Se va a llevar Los 80 de media ¿Quién iba a decirlo? Pensé que no iba a subir De hecho creo que No tiene potencial Para subir Bueno, me llevo a Arda Me llevo a Lava Me llevo a Por favor Puedes dejar de Puedes seleccionarme Bien a los jugadores Gra ¡Fuu! Me desespera Me desespera Tío, de verdad Cuando le doy Y no va Ya, ya está Fin Partido contra el Valencia Juegan los titulares Con Camavinga De la tala izquierda ¿No ha roto a nadie? Pues no, no ha roto a nadie No sé Si hay alguno cansado Lo quitaré pronto Dentro de este partido Para que lleguen bien Al importante Que es el de luego Esos cuartos de final Contra la Juventus Según el partido Ganamos 3 a 0 Al Valencia Con dos goles De Mbappé El otro ha sido Si no me equivoco De Vinicius Vamos a ver esos Goles Y nada Pues bien Bien, buen partido Sin más Vinicius facturando al Valencia A mamar un poco A mamar un poco Vinicius en esta Que va a pasar a Rodrigo Va a tener la primera acción Del partido Luego Rudiger En un córner Iba a tenerla Aunque creo que Esto ha salido por bastante ¿No? Si Se puede decir Que ha salido por bastante Porque lo estaba bien colocado También Y aquí vamos a marcar El primer gol Valverde con Bellingham Bellingham Que filtraba muy bien Para Vinicius Con esa diagonal hacia adentro Que hacía el primero Dimitrievski Conseguía parar este Disparo de Mbappé El movimiento que hace Mbappé Para irse es tremendo Y luego Verdad que Tarda un poco en tirar Dimitrievski Bien colocado No parecía Que fuese a marcar ahí Mbappé Iba a tener otra más Está con pierna izquierda Bastante desviado Iba a hacer Que le a Mbappé El segundo A este pase De Federico Valverde Iba a meter para adentro Y el disparo Que se iba a ir A la escuadra contraria Hugo Dure Iba a tener aquí Una para el Valencia A ver Es verdad que ha tirado Muy solo Pero ha tirado bastante mal Dimitrievski Con otra parada más Esto ya en la segunda parte Uf La parada al zapata Tazo de Valverde Bastante lejano el tiro Aunque iba fuerte Y aquí Valverde de nuevo Asistiendo para Kylian Mbappé Disparo cruzado 3 a 0 Y con eso cerrábamos el partido La verdad Aquí me vas a enseñar Dos ocasiones Que no sé ni cuáles son Esto es un tiro por tirar Con Militao creo que es Encimando al jugador Y esta sí que Tampoco Iba a ser gol Bueno Pase de Rodrigo Mbappé creo que se precipita Creo que ahí puedo avanzar Un poco más Y colocarse Un poco mejor Pero bueno De igual Hemos ganado 3 a 0 Tampoco nos vamos a quejar De haber fallado Una ocasión o dos Seguimos sumando goles Mbappé sigue sumando goles Y a por el próximo objetivo Que es Ni más Ni menos Que la Juventus Igual hay algún jugador Que llega cansado Puede Pasar Puede pasar Vamos a confiar Que todos lleguen bien Como mínimo 90 de forma Pero puede pasar Que alguno llegue cansado Al partido Sobre todo Los que tienen peor resistencia Actualización de rol De Rodrigo Que ya tiene como Medio derecho Extremo interior Vale Le vamos a quitar Que le vamos a quitar Organizador abierto Le voy a quitar Le voy a quitar Organizador abierto Voy a dejar que siga entrenando Como extremo interior Para potenciarlo al máximo Y ya luego de eso Lo cambiaremos de posición A medio izquierdo Para que también Como medio izquierdo Entre en el extremo interior Porque alguna vez jugará ahí Rudiger Me da las gracias Por aumentar su presencia en el juego Gracias Rudiger Parece que ya Se te quita la tontería Y en tan solo dos días Ahí veis que nos vamos a plantar En el partido contra la Juventus Si no me paran por tonterías ¿Alguna oferta? ¿Algo que negociar? No, ¿verdad? Esto está negociado ya Y aunque esté negociado Sí, da igual Si no se van a ir, tío Yo no paro aquí De negociar ofertas Para nada Avanzamos un día más Y ahí lo tenemos Ojo, un Athletic Ajax El Europa League No está nada mal eso ¿Hay algo aquí que ver? Sí Esto es una oferta Por Carlos de Iseira 500.000 dice ahí 500.000 550 Vamos a ir subiendo Yo voy a ir subiendo siempre que pueda Ibrahim, ¿qué pasa? ¿Qué quiere jugar? No Como titular, no Como suplente Puede ser que juegue Bueno, igual como titular No sé Tendría que haber algún jugador De los titulares importantes Bastante tocado Di Gregorio Impresionado Tanto a afición Como a comentaristas No sé quién es Michelo Di Gregorio ¿Cómo se puede tener Una defensa férrea Y que presiona mucho En un partido? Pues con jugadores como Mendy Precisamente Con jugadores como Mendy Como Carabajal Dos grandes laterales Para esa función Para ese rol Vale, al lío Juventus Real Madrid Tenemos la vuelta en casa Bien Bien, tenemos la vuelta en casa Y luego Tema Brahim Pues va a ser que no Pero a Rudiger Me lo voy a cargar, ¿no? Sí, a Rudiger me lo voy a cargar Y Carabajal también está ahí Cansadillo, ¿eh? No voy a poner a Lucas Pero Carabajal está cansadillo Va a jugar Camavinga Con su avenida central Su avenida más dos de central, ¿eh? Está bastante bien, ¿eh? Está bastante bien Le tenemos que entrenar a Sommelier Rol de defensa con toque Este rol hay que entrenárselo Para cuando lo ponga Día central Camavinga de contención Podría ser también Todocampista Vamos a poner a Camavinga De Todocampista ¿Siempre lo suelo poner De contención? Probémoslo esta vez De Todocampista Y luego en banquillo Pues me llevo a Ceballos y a... Y Vallejo A ver, es que para qué me voy a llevar al Unix, ¿no? Si no va a jugar No va a haber lesión de los porteros No recuerdo ni una sola lesión de un portero en el modo carrera Pero nunca, jamás Bueno, estamos listos, ¿no? Para enfrentarnos a la lluvia Vamos al lío Cuartos De final de la Champions Solo un cambio en el once Se cae Rudiger Entra Eduardo Camavinga Que es otro que... Si no es titular, casi De entre todos los suplentes Si no es titular, casi El bueno de... El bueno de Eduardo Mira, ahí lo tenemos Con sus rastas Que no fallan Chicos Partido duro que vamos a tener en Turín Y partido que... Debemos ganar para ir encaminando La clasificación a semifinales ¡Ojo, Yud! Buena parada De primera parte espesa Espesa Nos está costando mucho llegar al área de la Juve No estamos conectando bien arriba Y... Aquí lo vais Bueno, un par de tiros llevamos Muy, muy poquita cosa Venga, Yud Ah, no Kilian Ha volado el portero Kilian Vaya tirado de mierda de Kilian Y el rechace Lo vamos a sacar el portero ¿Qué? Hendrik Modric Tira, ¿qué hace? Otra vez el porterito Tío, el porterito este Lo va a sacar absolutamente todo Vamos a empatar a cero A no ser que marquemos en esta última En el córner Vamos a poner Arda Llega Valverde de cabeza Nada Pues empate a cero Porque el porterito lo ha sacado todo Y porque hemos tenido uno ahí A cinco minutos del final En la que estaba Modric Para tirar Pues casi a puerta vacía Y... Y no ha tirado Y se ha puesto a controlar el balón Pues muy bien Modric Pues muy bien Modric La segunda parte ha sido Bastante, bastante mejor Que la primera Pero, eh... Bueno, nada Que el mejor del partido Ha sido el portero rival Lo ha sacado absolutamente todo ¿Verdad? Se lleva el MVP Efectivamente 8'7 Ha hecho un total de Ocho paradas Ocho paradas Ha hecho mi amigo Di Gregorio Pues nada Para tracera contra la Juve Si el partido de vuelta Se da como este de ida Entiendo que ganaremos Alguna entrada Y la Juve ha generado Poquito, eh Muy poquito Carvajal no ha podido frenar Demasiado al rival No sé qué me estás contando Si... No nos han atacado casi El MVP ha logrado Chutar cuatro veces ¿Qué te parece su rendimiento? Calma, calma Calma, calma Calma el MVP Calma el MVP Que ha estado flojito, eh El día que tenía que aparecer No ha aparecido, eh Parecía que nadie podía parar Rodrigo Eh... Sí, bueno Rodrigo no ha estado mal No ha estado mal No ha estado mal Pero tampoco ha marcado Pues... Nada A seguir A seguir, supongo Me he decepcionado Mucho no jugar He sacado a jugar A Brian 20 minutos O 15 minutos Hombre, si esperaba A ser titular La llevas clara Si esperaba a ser titular La llevas... Es que la llevas clarísima Pero ha salido a jugar De suplente Bueno, ¿puedo avanzar? Sí, ¿verdad? Sí ¿Me vas a parar Por alguna tontería? Sí Qué tontería Que se interrumpe Que se interrumpe Una negociación Si es que esto ya Ni me avises Si sé que se van a romper todas 2.550.000 ¿Llegaremos a 2.750.000? ¿Llegaremos? A ver Ojo, ¿sorpresas? Uh, sorpresas No Sorpresas No llegamos Eh... 2.600.000 2.600.000 Ya está, venga Que a 2.600.000 Sí, ¿no? No va, tío Que le doy no va ¿Cómo me pone? ¿Cómo me pone? ¿Cómo me pone eso de que Darle y que no vaya? Vale, avanzo un día más Supongo que no me van a contar Nada que yo no sepa Eh... No, no me vamos a contar Nada que yo no sepa Vale, pues partido contra él A la vez Que es penúltimo ¿Cómo está la liga? Pues mira Le sacamos 15 puntos Al Atlético de Madrid 15 puntos son 5 partidos Y quedan 8 La liga está a puntito, eh Y no solo la liga está a puntito Es que... Es que igual Igual hacemos 100 puntos, eh No es ninguna locura Hacer 100 puntos Tenemos 83 Nos faltan 17 Y quedan 24 Tenemos que sumar 17 De los próximos 24 puntos Es algo Es algo factible ¿Vale? Es algo factible Totalmente Vale, entra Alaba Eh... Vamos a rotar bastante Creo yo, eh Va a entrar Fran Va a entrar Lucas Eh... Rodrigo 90 de forma Podría jugar 91, 93 Estos que están así Podría jugar Pero... Igual debería rotarlos, ¿no? Igual Igual debería rotarlos Bellingham 100 Pues Bellingham 100 A lo mejor no Valverde 100 tampoco Pero Rodrigo, Mbappé, Vini Rodrigo, Mbappé, Vini Voy a quitarlos a los 3 Mbappé, lo siento No vas a poder seguir aumentando aquí Tu cuenta goleadora Vale, a Soveni también, eh ¿A Soveni por quién? Por Modric Pues... Mismamente Y tenemos también a Ceballos Voy a poner a Valverde Central Voy a poner a Valverde Central Y diréis ¿Por qué a Valverde Central? Porque es que no me apetece poner a Vallejo Prefiero poner a Ceballos Que dentro de lo que cabe Pues es algo más aprovechable Ha subido 80 y media Cuando no lo esperaba Y creo que no tiene potencial Para subir 80 Así que... Eso hay que reconocérselo también a... Al bueno de Dani Vale, por aquí ¿Qué hacemos con estos? Todocampista Modric lo vamos a poner de organizador Caza de goles, organizador Aquí organizador abierto Arda Carrilero Podría ser carrilero ofensivo incluso Vamos a poner carrilero ofensivo Defensa con toque de Valverde Defensa normal Alaba Bueno, puedo poner también como defensa con toque Vale Listos Solo hay de titulares Bellingham y Valverde Que tienen un físico de la hostia Y tienen resistencia casi ilimitada El resto, todos los suplentes Y algún suplente de los que pueda ser importante Luego en el partido contra la lluvia Habrá que quitarlo pronto en el partido Ojo que es la última Kilian La ha fallado Bueno, la ha fallado No, la ha fallado Si vera Y estoy reaccionando esta última jugada Porque estamos 2 a 2 Marcaremos En el córner Final No lo sé Partido durísimo este del Alavés El remate de Mbappé La va a sacar bajo palo Sigue la jugada Mbappé toda vez de cabeza La vuelve a sacar Villalibre No remate más de cabeza Eso es El centro No, el centro es malo El centro no es bueno El centro El centro de Brahim no es bueno 2 a 2 Hemos empatado con el Alavés Y madre mía Y hemos empatado Hemos empatado al final Hemos empatado cerca del final El Alavés nos estaba ganando 2 a 0 Hemos tirado 2 a 0 Bueno Datos del partido Yo los enseño Me callo El Alavés ha tirado 2 tiros Y ha metido 2 goles Si, si, si Ha pasado si tal cual Ha pasado si tal cual Lo acabáis de ver Eh, espérate Espérate que me estás poniendo 2 veces la misma jugada Espérate que ya me estás haciendo aquí Los líos de las repeticiones Este juego puede tener algo bien Tío Sin tener errores Todo el rato Eh, vale Ahora sí están poniendo Todas las jugadas Esta es la primera acción del partido Bellingham Buen balón al espacio Para Hendrik Hendrik tira Tira raro Tira raro En vez de cruzarla Tira con la derecha Es verdad que se le había estado Ya por encima aquí en defensa Y no podía sacar quizá La pierna izquierda Bueno, el Alavés que llegaba En esta jugada Eh En esta jugada La defensa no sé La línea defensiva No sé dónde está plantada Está Valverde 2 metros por detrás del resto No sé si es que Valverde Está demasiado atrás O que Alava salta demasiado Porque al final El que le ganan la espalda Salaba No sé La cuestión es que el Alavés ha marcado Mira, desde aquí se va a ver bien Valverde Valverde es ese que está rompiendo El fuera de juego Realmente Pero Alavés tampoco hace nada Por cortar ese pase Aquí Valverde que no cierra Le mete un gol al palo corto A O no, a Luni A Luni Quizá Courtois Si habría parado esta Es difícil, eh No es fácil Es un mano a mano y tal Pero Courtois es Courtois Podría haber parado esta Yo creo Ya de 77 Aquí vemos esta jugada La que Hendrik conseguía El 2 a 1 Yo pensaba que el partido Se nos iba De hecho Nada más empezar la segunda parte He hecho los cambios Estos son de 77 Pero es que nada más empezar La segunda parte Yo ya he sacado Mbappé Y a Vinicius Lo que pasa es que no han salido al campo Porque Porque no salía el balón Vaya Porque no se ha parado el juego Marcaba Hendrik este gol En el 77 ¿Esto qué es? Falta de Modric Bueno, ha ido ahí a recuperar agresivo Y aquí Guler en el 80 Y muchos Ahora vemos el número exacto Que iba a marcar a pase de Kylian Mbappé En área 2 a 2 Y la última Ya la habéis visto Que la hemos tenido Y la ha sacado Antonio Sivera Esta bola de Bellingham Para Brahim Mbappé Que se quedaba solo Y la ha tirado al centro Y la ha tirado al centro Mbappé te ha sacado para remontar Y no Y no Bueno, ha asistido a Arda Pero ese era el tiro Esa era la acción La ha tenido ahí Para remontar el partido Y ganarlo No es un drama Empatar con él a la vez Sí que Y tampoco me preocupa realmente Sí que nos han tirado dos veces Nos han tirado dos veces Es verdad que la primera Se ha defendido muy mal Porque la línea defensiva Estaba De vacaciones Y luego Y luego el otro gol Es verdad que tampoco Cierra demasiado bien Valverde Alaba tampoco está fino No han estado bien los centrales No han estado bien No me voy a quejar tampoco Del rendimiento de Valverde Como central O no es central Mucho ha hecho Vale, tú Carrilero normal Sí, carrilero normal Sierra Sí, sigue ahí con tu entrenamiento ¿Algo más? Actualización de rol de Endrick Y posiciones para futbolistas De la cantera, supongo Ah, vale Bueno, a Endrick le he puesto este Este entrenamiento Vale, le he puesto este rol A entrenar este rol Porque sube pase largo Y pase corto Porque es que si no Este jugador nunca va a pasar bien El balón Y para jugar de delantero Oye, pues también necesitamos Que pase bien la bola Entonces ahí lo tenemos Le voy a quitar este de extremo Que no tiene sentido Porque no lo voy a utilizar nunca Y lo voy a seguir dejando Con este entrenamiento De falso 9 Vale, para que suba un poquito Ahí atributos de pase Que lo vamos a necesitar No puede ser solo un matador Vale, sí Está muy bien que meta goles Pero tendrá que saber pasar el balón Que ahora mismo está muy muy flojo En ese aspecto Y cambios de posición No tiene, ¿no? Como a lo mejor Vinicius De medio izquierdo Eh, sí que sube cosas de pase Mbappé también Eh, Rodrigo Pero Endrick como es el antero centro El cambio a medio izquierdo MCO no es bueno Eh, así que Le tenemos que entrenar Ese rol de falso 9 Para que suba un poquito Los atributos de pase Luego tú Bernard Cambio a MCO Vamos a verlo 57A 58 Bueno, subo un puntito de media Algo que le suba pierna mala DMCO Organizador Vale, organizador de MCO Allá a la que lo vamos a cambiar A la otra banda Esto no va a subir la media Pero simplemente ahora Pues, eh Puede jugar en ambas bandas Y le voy a entrenar A extremo interior En la otra banda Vale, la banda izquierda Porque ese jugador es diestro Eh, y a este igual Lo mismo Aunque mira Este ya era zurdo Este era zurdo Y lo tenemos como medio derecho A ver Medio derecho De extremo interior Eh, vale Podríamos ponerle Medio izquierdo-extremo De hecho, vamos a devolverlo Vamos a devolverlo A medio derecho, vale Que esté a pie natural A pie A pie cambiado Y una vez esté Eh A pie cambiado Le podemos entrenar En la otra banda Que sea extremo Vale, en lugar de Extremo interior Equipo de la semana Con Malverde central En el equipo Pues no ha estado bien Malverde para meterlo En el equipo de la semana No Me parece a mí Que no, eh Me parece a mí Que eso no es No es correcto Bellingham conectó 19 pases con éxito En el anterior partido Cosa que no sirvió Para nada Eh Con el mape en el campo La precisión de los tiros De tu equipo Ha sido del 71% Está bastante bien, eh Está bastante bien No me quejo Eh Mape se está adaptando Muy bien a la manera de jugar 0.8 goles esperados En el último partido No ha tirado tantas veces Para acumular 0.8 Ha tirado la La que ha tenido Al final del partido Y Y ya Bueno Llega el partido importante El de verdad Los cuartos En final contra la Juve ¿Vale? Aquí Ya sin tonterías señores Aquí sin tonterías Hemos empatado A 0 en la ida Buf Tenemos a varios Tenemos a varios Suplentes No disponibles Eh Bueno Mientras los titulares Estén bien Me sirve Joder Joder Plata Quería cambiar A Plata Eh Vale El tema Camavinga Si Camavinga Va a jugar de titular Camavinga Camavinga va a ser titular En el lateral izquierdo Y por lo demás Pues es que no hay nada que cambiar Chicos Es el once de gala Para enfrentarnos a la Juventus En la vuelta De los cuartos De final De la Champions Jugamos en el Bernabéu El nuevo Santiago Bernabéu No podemos fallar Es que no hay otra Es que no No podemos fallar Después del partido de ida Que hemos hecho Eh Si repetimos un partido igual Vamos a ganar Y veremos si por varios goles Vaya patadón a Bellingham Sigue la jugada Vamos ahí El gol de Mbappé Se la ha comido el portero Ha tirado al centro de la portería Se la ha comido Se ha movido del medio Pero vaya patadón Le habían pegado también a Bellingham En esa jugada Esta es la celebración De Brahim Ha echado la celebración De Brahim Esta de Si, si, si No se porque la ha echado Mbappé Ojo el balón de Rodrigo Vaya golazo Ha tirado el Mbappé Ya está Se acabó la eliminatoria Vaya golazo Vaya volea enganchado Que pase de Mbappé Para Vinicius Por favor Que maravilla 3 a 0 en el 24 Estamos destrozando la Juve Que viene Mbappé Con Vinicius 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 Para el cuarto 4 a 0 Al descanso 4 a 0 Están entrando ahora Todas las que no entraron En el partido De ida Esto está evidentemente Más que resuelto Ya Tomar con calma La segunda parte A sacar algún suplente Para descansar A los titulares Y a pensar en las semifinales Yo Para el quinto Lo ha tirado fuera Gol de Brahim Muy sencillo Muy fácil Ahí jugando con Vinicius En el área Se acabó el partido Ganamos 5 a 0 La Juventus Goleada Justificada Justificada Sí Sí Bien Sí Es lo que hay Es que hemos sido Bastante superiores Podríamos haber hecho Más de 5 goles Han sido 5 Pero podría haber sido 7 Hemos pasado Por encima de la Juve Como pasamos Por encima de la Juve En el partido de ida Lo que pasa es que Aquí hemos sido más efectivos El portero ha parado menos Y ahí nos hemos colado Nosotros en las semifinales De la Champions También se ha colado ya El Barça Que se ha cargado El PSG Duelo de alemanes Es el Eberkusen Bayern de Múnich De momento con ventaja El Bayern de Múnich Y el Atlético Que va con ventaja Contra el City Podría haber 3 españoles En semifinales Esto en la vida real Olvidaos de que ocurra Olvidaos de que esto ocurre En la vida real No hay nivel para esto Bueno A ver Si te Encuentras un cuadro Sencillo Sí Si tienes otro Con los sorteos Sí Se podría dar Que hubiese 3 españoles En semifinales Se pudo en el año pasado Y el Atlético Y el Barça Que no hubiera una mierda Imaginaos Imaginaos que vuelva a ocurrir Un cuadro así Facilito Bueno la cuestión Hemos ganado la Juve Nos hemos metido en semifinales Y no sé que entendremos de rival Pero bueno Lo descubriremos dentro de poco Yo ahora voy a avanzar Vamos a llegar hasta el partido De la Athletic Club Y ahí dejaremos el episodio Haciendo un repaso A la clasificación Que ya he visto que estamos A 13 del Atlético Después del empate con el Alavés Y no sé que más Aquí me vas a contar algo Sí Me vas a poner aquí cosas Vamos a probar 520 No sé 500 sabemos que los aceptan No sé Pero esto es perder el tiempo Ya lo sabéis ¿Puedo continuar? Sí No me parezco a las tonterías Vale No me parezco a las tonterías Llegamos al día Del partido contra el Athletic Club ¿Quedan cuántos? 7 partidos en liga Aquí lo vemos 13 puntos de ventaja Con 7 partidos por disputar 84 puntos 7 por 3 Son 21 puntos Podemos sumar Todavía 105 Si queremos llegar a 100 Podemos perder 5 puntos Aquí al final Lo de la Alavés Ha sido un accidente Totalmente Veníamos de una racha Espectacular en liga Y nos queda en liga Aquí lo veis Athletic Getafe Celta Barça Mallorca Sevilla Y Real Sociedad Veo factible Perder solo 5 Lo veo completamente factible Tenemos también rivales En semifinales Ya lo estáis viendo Y es el Bayern de Múnich Que se ha cargado al Leverkusen Y el City Se ha cargado al Atlético de Madrid Aquí lo vamos a ver 1 a 5 Wow Wow Le ha pasado por encima 3 a 6 es el global 2 a 4 el global Del Bayern Vale Pues Puede haber clásico a la final Puede haber clásico a la final O Podemos enfrentarnos al City Que sería lo más lógico Vale Así está el tema Así está el tema chicos No estamos mal Final de Copa Segifinales de Champions 13 puntos de ventaja en liga Pinta todo muy bien Para acabar la temporada Por todos los altos Espero que os haya gustado este episodio Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Adiós Game over 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 ¡Gracias!